El invitado de la noche. Y me tocó a mí defender el género esta noche. Género Popular con Andrés Palacio. Bienvenido a la Popular de Telemedellín. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad que ustedes me están brillando, brindando en este maravilloso programa que es la Popular de Telemedellín. Claro que sí, Andrés, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a contarle a nuestros televidentes en esta noche quién es Andrés Palacio. A ver, Andrés Palacio nace hace aproximadamente unos 20 años, cuando tenía 12, 13 años que empecé a incursionar en la música como cantante. Primero me hice músico de varias agrupaciones reconocidas acá en Antioquia, como es el maestro Vargas Vil, los Gilgueros del Campo, mi última escuela que ha sido la Clásica Orquesta de Colombia de Edad de Barbosa, fundador que fui yo, junto con mi compañero Mauricio. Y pues ya hace más de 10 años con la maestra, mi profesora, mi mentora, Areli Senado. Excelente, Andrés. ¿Y por qué la música popular y no otro género? A ver, ¿cómo te digo? Como hace 10 años estuve y estoy dirigiendo la agrupación de Areli Senado, pues entonces a uno se le va pegando la cosita de la música popular, el despecho, estar en los escenarios con grandes artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro, eso lo llama a uno, lo motiva a uno mucho para que uno se entregue a la música popular. Pero de hecho, antes, cuando yo empecé la música, empecé a ir cantando música romántica, música romántica, después pasé a la música tropical y pues de último me decidí ya por la popular. Qué rico, entonces llevamos una trayectoria larga, compartiendo con grandes artistas. ¿Cómo te ha sentido la aceptación del público cuando tienes la oportunidad de poder interpretar tus canciones? La aceptación del público es muy buena, es muy buena en todos los conciertos donde voy, pues gracias a la maestra Areli Senado, que es la que me da la oportunidad de mostrar mi música, de dar un show después de que ella termina o en el intermedio del concierto de ella, la gente me ha demostrado cariño, aprecio y amor por la música, especialmente por la canción que yo estoy lanzando, que se llama El Perdedor, pero sí, es buena la acogida. En este momento vamos dándole, es un poquito duro, pero vamos dándole. ¿Es un proceso de eso? Sí, sí. Hay que resaltar que Areli Senado ya la tuvimos en nuestro programa de la Popular Hotel de Medellín. Andrés, a ver, ¿quién te dijo, Andrés, ponerte a cantar? O usted mismo dijo, no, yo quiero cantar. A ver, en sí, yo nací con eso, con ser cantante, me gusta, amo cantar, ¿cierto? Pero por las posibilidades que son pocas de uno llegar a meterle a un género o a lo que uno quiere, que es un proyecto de vida y como tal un sueño a realizar, el estado económico mío no era el más favorable. Entonces que decidí más bien ser músico de otras personas, estar atrás, ir cogiendo trayectores, experiencia, y bueno, después Areli me dice, mijo, ¿quieres ser cantante? ¿Quieres ser como yo y como muchos otros artistas? Pues vamos a meterle la ficha, inclusive ella me regaló una canción de puño y letra de ella que se llama Somos Iguales, inclusive en el CD de promoción ahí está. Entonces, bueno, es algo como que me emociona a mí hablar de Areli Senado porque es una excelente persona y a quien tengo mucho que agradecer. Qué lindo, qué lindo. Maravilloso. Bueno, Andrés Palacio está incursionando en este rumbo de entrar a la música, ya como solista, como tu producción, y bueno, de verdad que te auguramos muchísimos éxitos en esta trayectoria. Quiero que hablemos de las redes sociales para que la gente empiece a entrar y a interactuar contigo, para que te encuentren y conozcan más sobre ti. Claro que sí, bueno, en Instagram me pueden encontrar como Andrés Palacio Artista, en Facebook me pueden buscar en la fanpage como Andrés Palacio y Andrés Palacio seguidores, y en YouTube buscar la canción El Perdedor por Andrés Palacio. Andrés, yo quisiera preguntarte qué viene para ti, en nuevos proyectos, cuáles son esos planes que tenemos para futuro. Bueno, acabo de terminar toda la producción que viene acompañada de 10 canciones, son muy buenas. Estoy imponiendo un nuevo estilo musical que es popular norteño, pero yo lo bauticé populteño. ¿Por qué? Porque la música ritmo norteño no viene con figuras del requinto, entonces yo quise incluirle el requinto. Vienen sorpresas, viene buena música, viene buenas canciones, inclusive muy románticas. También estoy a punto de lanzar mi otro éxito que se llama Cuánto Vales, que esa sí es más cantinera y habla de la realidad de la vida, de que uno pues para qué da más a riqueza si no se va a llevar uno nada, ¿cierto? Y vienen muchas cosas. Qué rico, Andrés. Que deseamos muchos, muchos éxitos con esos nuevos videos, esas nuevas producciones musicales. Muchísimas gracias por haber estado en la popular de Telemedellín. A ver, Katy, ¿qué tal si nos vamos a escuchar música de Andrés? Bueno, por supuesto, gracias a ti, para que lo sigan en las redes sociales, por supuesto, recordémoslas antes de despedirnos, las redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Andrés Palacio Artista, en Face me pueden encontrar como Andrés Palacio y Andrés Palacio Seguidores, y en YouTube pues buscan la canción El Perdedor, Andrés Palacio, o El Color de Tus Ojos, Andrés Palacio.